Ahora sí, no, claro, bien, ahora sí, ahí es, Miguel, tú eres mi maestro Ringo, Ringo, deja todo de ahí, Ringo Está fumado el jamaiquino, eso es legal allá en Jamaica Vamos, Ringo, vamos, Ringo Vamos, que tú me lo conoces, eso, vamos, Santiago Best Corp, ¿por qué me lo van a poner ese rayón a mi cerdo? Best Corp Best Corp Oye, son veinte, veinte mil euros, presión que le meten con el coche Uhhh Pállate 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 Pállate